Doctor, pero es el mejor doctor. ¡Guau! Sí, cuéntame qué te pasó cuando te puse las manos, ¿qué sentías? Tico. Tenías qué, un calorcito, sentías un calorcito cuando te ponía la mano aquí, ahí te la pongo. Tenía la mano aquí y entonces sentías un calorcito. ¿Te gusta el calorcito que te pongo? Sí. Entonces tú qué estás diciendo del doctor? ¿El doctor qué? ¿Eso es el mejor doctor? Te voy a ver jugando fútbol.